... de la ocupación hotelera de al menos el 65% en los hoteles de nuestra ciudad. Para esto, por supuesto, estaremos difundiendo el programa del Festival de la Muerte es un Sueño, así como las actividades, los adornos e instalaciones que ha planteado el gobierno de la ciudad a lo largo de nuestra ciudad, para que puedan ser visitados no solo por los turistas, sino también por todos los poblanos. Comentarles que habrá recorridos en los llamados turibuses, así como sugerencias de recorrido por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad, para poder visitar todas las instalaciones alusivas al Día de Muertos que se están programando dentro de estas fechas.